El ministro de transportes y comunicaciones Juan Silva negó tajantemente sus vínculos con la lobista Karelin López y descartó renunciar al MTC tras ser sindicado como presunto miembro de una organización criminal junto al presidente Pedro Castillo que operaría al interior de la entidad dedicada al direccionamiento de obras públicas. Quiero rechazar tajantemente esas acusaciones. Yo entiendo y lo entiendo muy claro que quizás seamos incómodos para algunas fuerzas políticas que a mí no me conoce y no lo conozco y de una persona que no conozco no debo hablar su nombre por respeto. Bueno, hay muchos que dicen, ¿cuándo te vas a ir, ministro? La respuesta es, yo debo irme el último momento que el pueblo me dice, basta, señor, o que el presidente lo decida o que yo por alguna cuenta lo haga. El ministro Juan Silva fue enfático al señalar que los funcionarios corruptos serán desvinculados del MTC. Y vamos a limpiar la corrupción. Y si algún funcionario, ustedes conocen o saben que está metido en algún problema de corrupción o que está haciendo alguna situación indebida, lo vamos a sacar. También respondió sobre sus supuestos vínculos con cinco congresistas de Acción Popular en esta presunta red criminal. Yo a los congresistas que supuestamente son los niños que ustedes lo mencionan, no los conozco. O por lo menos los que mencionan en la lista de ayer, no los conozco. Si les he visto en el Congreso, me saludan, lo vemos. Al ser consultado por la relación que tendría con Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio de Gobierno, negó cualquier tipo de acercamiento. Es un personaje, lo conozco porque estaba en Palacio. Y de sus cosas no sé absolutamente nada. El problema de él, si tiene problemas, que lo vea la justicia. También expresó sus intenciones en trabajar en una relación más fluida y cercana con la prensa. Yo le digo a los medios, ¿por qué ya no nos ponemos la camiseta del Perú y empezamos a trabajar juntos? ¿Por qué no? A esta convocatoria asistieron también un importante grupo de sindicalistas que aplaudieron cada una de las intervenciones del titular del Ministerio de Transportes. No hay que perder de vista lo que estuvo pasando en el Congreso de la República, también ayer por la tarde y más adelante tendremos la oportunidad de comentarlo. Porque se estaba debatiendo una censura al ministro. Es decir, también se estaba jugando la posibilidad de que el señor Silva permanezca o no como ministro de Transportes. Y justo cuando ya se estaba definiendo si iban a pasar o no a la votación, sale el tuit del mandatario diciendo que aceptaba la renuncia. El Congreso insistía en que se fuercen a votación porque lo que querían saber era quiénes finalmente estaban dispuestos a blindar al ministro, como ya había estado pasando durante todos estos meses. De hecho, de eso también se quejó la bancada del partido Morado. Sin embargo, al final no sabemos qué pasó, qué trato hubo allí, que no se realizó la votación. Y de inmediato aparece ya como una resolución en edición extraordinaria para que ya no quede ninguna duda de que el ministro había salido del gabinete ministerial. Así están las cosas jugándose en paralelo en el Ejecutivo con el Congreso y más adelante lo vamos a comentar.